Mientras se sigue hablando sobre la posible ruptura del nunca confirmado romance entre Robert Pattinson y Kristen Stewart, los rumores no cesan. Después de hablar de convivencia, posible matrimonio, separación y finalmente ruptura, la noticia ahora es que esta historia de dos tiene un tercer protagonista, que curiosamente es Taylor Lautner. Según informa National Enquirer, la misma publicación que anunció el final de la relación entre los dos protagonistas de la saga Crepúsculo, Kristen está utilizando a su compañero de reparto para poner celoso a su chico pálido. Parece que la ficción se traslada a la vida real recreando el triángulo amoroso de la saga vampírica, pero no hay nada confirmado. Sea como sea, no hay forma de saberlo hasta que los implicados despeguen la boca, cosa que no hacen a menudo. Pero no les hace falta para que se hable de ellos, porque ambos ya tienen a muchos supuestos amigos que hablan por ellos para hacer fortuna a su costa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!